TITANO CLEAN, producto exclusivo de tecnología limpia, recubre cualquier superficie interior o exterior de forma permanente con un escudo de protección activo y con garantía de dos años en tan solo una aplicación. Sus nanopartículas de dióxido de titanio garantizan una limpieza profunda sin preocupaciones, ya que no contiene compuestos químicos tóxicos, es plenamente inofensivo para humanos, plantas y animales. Con acción descontaminante 24x7, este producto de tecnología limpia elimina el 99.99% de virus y bacterias en cualquier superficie. Es eficaz contra virus como H1N1, influenza, H5N1, gripe aviar y COVID-19. Se adhiere a escala molecular a las superficies, ya que se aplica con un atomizador electrostático, lo que garantiza que se incruste fácilmente a todas las superficies que toca, desinfectando al instante. Tecnología limpia. TITANO CLEAN. TITANO CLEAN. TITANO CLEAN. TITANO CLEAN. Gracias.